Muy bien, hoy nos ha confirmado que Ikora empezará a hacer algo con su vida a partir de la temporada 14 y mucho más aún en la Reina Bruja, donde tomará un papel fundamental en la historia. Eso me ha dicho, oye, vamos a hacer un vídeo de lore sobre Ikora. Creo que mucha gente no sabe algunos de los puntos más importantes sobre Ikora, como por ejemplo que pasó 61 años sin hablarse con su espectro, de entre otros puntos muy importantes. Creo que os va a gustar muchísimo este capítulo, ¿vale? Y no os voy a espoilear más de los temas que vamos a tocar, pero os recomiendo verlo al completo porque merece mucho la pena, ¿vale? Así que dicho eso, vamos allá. Para comenzar este episodio de Lore, tenemos que irnos al capítulo 3 del libro El futuro oscuro. Este futuro es uno de los posibles futuros que pudo experimentar el Sibre, la desconocida, en el que experimenta cómo la oscuridad termina con nosotros, de ahí que sea el futuro oscuro, ¿vale? Donde la oscuridad gana. A lo largo de este futuro, vemos que Ikora Rey muere. Literalmente, se confirma muerta bajo los escombros en la torre. Y uno de los puntos más importantes es que Eris Morn se revela que es Sabathun. De hecho, incluso peor que Sabathun. Y está detrás de todo. Y tenemos que enfrentarnos a ella. Este vídeo trata sobre Ikora en particular. La parte de Eris Morn está interesante, pero personalmente, y bueno, por lo que he visto de otra gente que está investigando el mismo tema, creemos que tras la revelación que ha habido recientemente sobre la Reina Bruja y el hecho de que Ikora tomará un papel fundamental en esta, de hecho os lo voy a mostrar de fondo en pantalla, nos dijeron, como algunos de vosotros habéis podido comprobar, últimamente Ikora Rey no está tan presente en Destiny 2 como antes. Nosotros también la hemos echado de menos. Pues bien, no solo volveréis a ver a Ikora en la temporada 14, sino que su papel será fundamental en la Reina Bruja. El hecho de que su papel sea fundamental en la Reina Bruja, quita por completo la posibilidad de que sea el futuro oscuro del que estaba hablando la desconocida, ya que nada más empezar este libro, en el capítulo 3, ya nos dicen que Ikora ha muerto, y es poco después que empezamos nuestra aventura para terminar con Eris Morn y con Sabathun. Así que sí, parece que ese futuro ha cambiado. Mucha gente, incluyéndome, estamos retirando la posibilidad de que Eris Morn sea quien se corrompa y se convierta en la Reina Bruja. Estamos bastante seguros de ello, además, porque sería muy cliché, ¿no? Es decir, todos esperamos que ocurra eso. Ahora hay mucho que decir sobre Ikora, teniendo en cuenta que su papel será fundamental en la Reina Bruja. Como bien han dicho, Bungie es consciente de ello también, Ikora no ha tomado parte en la historia desde Shadowkeep, desde el bastión de sombras en el que fue directamente a la Luna para investigar la presencia de la pirámide, la primera pirámide que descubrimos en la Luna. Voy a citar varias cartas de Lore y Ocurridos que parecen indicarnos que Ikora en particular es una peligrosa aliada, teniendo en cuenta las siguientes razones. Y es que para empezar, es muy emocional, ¿vale? Desde la muerte de Keida ha estado incluso... No diría más emocional precisamente, sino más rabiosa, ¿vale? Siente más ira y más ganas de luchar y contraatacar. Y esto se ve más matizado, ¿vale? En una de sus frases finales en Beyond Light. No he podido encontrar esta imagen en particular en español, ¿vale? Porque no es algo que te diga, sino es un texto. La verdad es que sí, recartaron tanto contenido de Ikora que ni siquiera te hablan. En fin, en este lo que quiero destacar en particular es lo que nos dice. Esta es su reacción, ¿vale? A cómo están yendo las cosas, ¿vale? La llegada de la oscuridad. Y nos dice... Quizás no es esperanza lo que necesitamos, sino rabia. Rage. En fin, me parece que esas palabras son muy importantes viniendo de Ikora, ¿vale? Y esto de la rabia, como os digo, creo que la lleva arrastrando desde la muerte de Keida en los renegados hace años. Al margen de eso, no es lo único que me hace dudar un poco sobre la estabilidad emocional de Ikora y él si la pueden corromper. Ahora, si nos vamos a la nave exótica Función de Onda Universal, aquí nos destacan que Ikora lleva sin hablarse con su espectro 61 años. Dice, y esto es una pequeña conversación que tiene, ¿vale? Destaca que llevan tiempo sin hablar, le pregunta su opinión a Ofiuko, su espectro, sobre un tema que está investigando. Y su espectro dice, bueno, se pregunta más bien, no me ha hablado en 22.303 días, 61 años, yo tampoco en casi el mismo tiempo, estoy sin habla. Ikora le dice, no eres solo mi espectro, una vez fuimos amigos, quiero saber lo que piensas. Intento mantener la calma, piensa el espectro, no creo que funcione. Me alegra que me lo preguntes. En fin, eso nos indica también, de hecho, que han seguido comunicándose, al menos más recientemente, pero ese dato me parece muy importante, el hecho de que hayan pasado 61 años sin hablarse. Obviamente, la edad de los guardianes es muy relativa, ¿vale? Porque una vez ya se convierten en guardianes, ya no envejecen del mismo modo, ¿vale? Una de las, no tan teorías, sino ideas por las que el espectro no se lleva tan bien con Ikora Rey, es que Ikora Rey formaba parte del grupo de hechiceros tan atonautas. Este grupo de hechiceros se mataban a sí mismos, es decir, morían voluntariamente, para experimentar visiones antes de volver a ser revividos por sus espectros. Obviamente, hay muchos tan atonautas, o sea, muchos espectros a los que no les gusta eso de sus guardianes, ¿vale? Pero, sí, personalmente creo que es definitivamente una de las razones por las que su espectro no se lleva tan bien con ella. Y esto, en particular, también es algo que quiero destacar, el hecho de que formó parte de los tan atonautas, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, esa curiosidad que tienen los hechiceros, ¿no? Que son capaces de matarse a sí mismos y luego ser revividos para, durante esa experiencia, poder experimentar visiones, ¿vale? Y ver más allá, o sea, eso me huele a que serían capaces, pues, eso, de utilizar la oscuridad para tener visiones, para ver más allá, para encontrar otras soluciones, o, pues... En fin, y Cora, en particular, en varias ocasiones no nos da esa sensación, ¿vale? De que quizás es tan curiosa como un hechicero como Siris o quizás Toland, ¿vale? Ese sí que se fue bastante más allá. Pero aún así, como podéis ver, es muy curiosa, formó parte de los tan atonautas, no se lleva muy bien con su espectro y... Tiene rabia, tiene ira. En fin, ahora nos vamos a la nave estelar 7M, que vino con la Aurora 2020, y me parece muy importante, porque aquí nos destaca lo siguiente, y es que Cora envió a una guardiana llamada Nisa a inspeccionar la pirámide, ¿vale? Y esta es una de las frases que le dice. Una de las compañeras que está hablando con Nisa a través de una comunicación, le pregunta, ¿cuándo volverás a casa? Y Nisa dice, ¿cuándo esta pirámide decide alargarse de aquí? ¿O cuándo Ikora estime que tiene suficientes datos? Es decir, nunca. En fin, básicamente Ikora tenía a una guardiana en la pirámide de Europa inspeccionándola, ¿vale? Hasta extraer, bueno, X datos, no sabemos exactamente qué busca, pero es un punto que probablemente haya pasado desapercibidos por mucho, y sí. Quizás Ikora no haya tenido tanto papel en los últimos años, pero sí ha estado haciendo cosas. Y como os digo, uno de los puntos más importantes respecto a Ikora actualmente es su estado emocional, ¿vale? Sabemos que la oscuridad y Sabazuna en particular, de hecho, se aprovechan de las debilidades. Por ejemplo, Sabazuna estaba acechando a Zabala constantemente, fijándose en cada uno de esos momentos en los que el comandante decaía, ¿vale? Ya fuese por la muerte de Cade, cuando estaban pensando que estaba todo perdido, cuando llegaba la oscuridad y otros momentos. Y, obviamente, atacan cuando son más débiles. Así que Ikora, que es tan emocional y de hecho que cree que quizás necesitamos utilizar nuestra rabia en lugar de esperanza, creo que puede llegar a corromperse. O sea, sí. Y después de todo esto que he investigado respecto a su relación con su espectro, su pasado como tan autonauta y demás, me parece muy interesante el hecho de que vaya a tener un papel fundamental en la reina bruja. Yo y mucha gente creemos que sí, que es muy probable que se corrompa, quiero decir, no es precisamente la personaje que vaya a liderar una campaña contra la oscuridad, ¿no? Es decir, si Eris Morn no es la que se corrompe, que de hecho es lo que esperamos, pues es más probable que sea Eris quien lidere esa campaña contra Sabazún. Y creo que sí, que todo indica a que Ikora y su papel fundamental pueden tratarse de eso, de que o se alíe con Sabazún, sea corrupta por ella, o de hecho, que se trate de ella, desde el principio. Recordad que Sabazún tiene billones de años y sus planes se estiran desde antes de que ocurrieran muchas de las cosas en nuestro propio universo, porque vienen de otra dimensión. Así que personalmente creo que sí. Ah, y por si no lo sabéis, y esto es un dato muy importante que acabo de recordar como punto, pero es muy importante tener en cuenta esto, es que Sabazún puede cambiar de formas, puede adoptar formas humanas. Esto se nos confirmó en una carta de Lore, en la que Sabazún se hacía pasar por una anciana que le ofrecía consejos a una niña pequeña. De hecho, os voy a poner el fragmento. La historia de Lavinia es muy compleja. Hice un vídeo dedicado a ella hace mucho tiempo, os lo recomiendo ver. Trata sobre el libro Polvo. Y ahora mismo estamos en el último capítulo, La Bruja. Es importante el título de este capítulo. Y en este, básicamente, Lavinia logra escapar del lugar donde se encontraba. Y finalmente se encuentra con una anciana, que estamos muy seguros se trata de Sabazún. La anciana sonríe, como si la confusión de Lavinia fuera el saludo más amable que jamás hubiera oído. No tengas miedo, le dice. Has venido al lugar indicado. ¿Dónde? Pregunta Lavinia. Un lugar donde te aprecian. Un lugar donde podemos sacarle partido a todo lo que has averiguado. La anciana sirve un poco de té en una taza de hueso. Eso es otro dato muy importante, porque creemos que se trata de un hueso a Hamkar. Y dice. ¿Acaso no te dije al nacer que la buena suerte te sonreiría? Y así es. Esa anciana ya había visto a Lavinia anteriormente, cuando nació. Y Lavinia la recordaba también. Y se trata de Sabazún. Que había espiado a Lavinia y de hecho la había utilizado durante toda su vida para obtener la información que quiso. Ese es uno de los ejemplos en los que Sabazún ha tomado otra forma. Pero no es la única vez. Y por eso mismo creemos que Ikora quizás se trate de ella. En fin, eso es, como digo, una teoría. ¿Vale? Pero me parece que era importante pasar por el lore de Ikora. Sobre todo ahora que en la temporada 14, la próxima temporada, va a empezar a tomar más importancia. Y todo culminará con la Reina Bruja. Donde tendrá un papel fundamental. Así que veremos a dónde nos lleva todo esto. Pero por ahora creo que era importante destacar todos estos puntitos sobre la historia de Ikora. Y preguntaros a vosotros qué os parece todo esto. Ahora es vuestro turno de decirme qué opináis abajo en los comentarios. Pero dicho eso, guardianes. Espero que os haya gustado este episodio de Lore. Si queréis más, decídmelo en los comentarios. Y aunque no los queráis, aunque no los dejéis, ya los estoy preparando. Así que sí, pronto más Lore, que sé que lo queréis. En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Chécate otro vídeo mientras tanto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.